Mi nombre es Ana María Montoya de Arbeláez, rectora titular de la institución educativa Francisco Miranda. Quiero compartirles a ustedes la maravillosa experiencia con la formación en el programa Rectores Líderes Transformadores, estrategia implementada por la Secretaría de Educación y la Alcaldía, que nos permitió a los rectores participar de una convocatoria para recibir esta formación. En la primera etapa de este proceso se enfocó en la formación personal. Fue una experiencia muy valiosa porque en lo personal me permitió redimensionar algunos aspectos de mi vida que podían ser potenciados y otros tendrían que ser ajustados y mejorados para permitirme tener una mejor salud mental, una mejor afectividad, una mejor relación en mi familia con mis hijos, una mejor relación en la parte social y una mejor relación en mi institución. Se trata pues de hacernos una interiorización para identificar aquellos aspectos fuertes que podemos potenciar y aquellos débiles que tenemos que mejorar para que nuestra situación personal, afectiva, emocional nos permita tener un equilibrio mayor y así ejercer nuestra función en una forma muy flexible, muy dinámica, muy comunicativa, evitando con ello las tensiones que generan reacciones y minimizando conflictos. Otro aspecto importante de la formación es que esta metodología nos da herramientas fundamentales para que esta estrategia que nos forma a los rectores en lo personal, donde mejoramos considerablemente y significativamente nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de dirigir una reunión, nuestra forma de comunicarnos, de dialogar, de atender las personas, nos permite estas herramientas hacer lo mismo y potenciar en los equipos docentes todas las cualidades, todas las cosas que pueden mejorar nuestros maestros, nuestras maestras, para que así puedan tener una forma de socializarse, equilibrada con sus colegas, con sus compañeros y poder potenciar los docentes, los grupos de trabajo, los grupos humanos, a una mejor estrategia de verdaderos equipos líderes de trabajo. Esta estrategia me permitió también en la institución capacitar mis maestros, mis maestras, con la intención o la meta de proyectarlo a todo el grueso de nuestros estudiantes y que cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas, recibiera igual esta formación y pudieran tener una mejor disponibilidad, disposición, para participar en ese proceso de aprendizaje y de socialización dentro del aula de clase. Igualmente, esta proyección se tiene para que así en sus familias se fortalezca el proceso comunicativo, no solamente la comunicación entre la institución y la familia, sino la comunicación y el diálogo a través de una red, de lo institucional a lo familiar. La estrategia RLT, Rectores Líderes Transformadores, permite que los grupos de las instituciones, los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa y la comunidad en general, pueda tener una forma de desenvolverse y de comportarse desde lo personal en una forma más respetuosa, más relajada, menos tensa y que genere unos procesos comunicativos asertivos al interior de la institución y proyectados hacia la comunidad. Aprovecho para agradecer y resaltar, primero, el excelente trabajo del equipo gestor, el mentor asignado para la institución del doctor Iván Montoya, felicitar a la Alcaldía y a la Secretaría de Educación, porque este programa es importante que todas las instituciones de nuestra ciudad lo reciban, que todos los rectores que hemos participado podamos tener unos elementos más contundentes, más prácticos y más fáciles para gerenciar verdaderos procesos de desarrollo pedagógico, administrativo, culturales y sociales con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros maestros y las comunidades. Gracias.